No soy ave para volar y en un cuadro no sé pintar No soy poeta, escultor, tan solo soy lo que soy Las estrellas no se leen, en la luna no bajaré No soy el cielo ni el sol, tan solo soy Pero hay cosas que sé, ven aquí te mostraré En tus ojos puedo ver No puedes lograr, prueba imaginar Podemos pintar colores al alma Podemos gritar, yeah Podemos volar sin tener alas Hacer la letra en mi canción y tallarme en tu voz No soy el sol que se pone en el mar, no sé nada que esté por pasar No soy un príncipe azul, tan solo soy Pero hay cosas que sí sé, ven aquí te mostraré En tus ojos puedo ver, lo puedes lograr Imaginar, podemos pintar colores al alma Podemos gritar, yeah Podemos gritar, yeah